La racha el león, es que ricasco y charo te gatic, a imbeste de mora. Decía que muchas gracias, buenas tardes. Siento el retraso sobre el horario previsto. Como saben ustedes, esta era una reunión que le solicité yo a Lendakari cuando salí elegida del último Congreso de los Socialistas Vascos como secretaria general. Entendía que la primera entrevista de mi agenda institucional tenía que ser con Lendakari como secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Estoy también cerrando, como se pueden imaginar, agenda con colectivos sociales y con personas y sindicatos y empresarios para conocer de primera mano cuál es la situación económica por la parte de los empresarios. Pero también quiero saber cuál es la situación real de las personas en riesgo de exclusión. Y eso solo se puede hacer de la mano de los colectivos que trabajan directamente con ellos. En este sentido, le he trasladado a Lendakari que mi prioridad y la de mi partido es centrar todos los esfuerzos y los recursos en lo que es más urgente, que es generar empleo con derechos y en cómo atender de manera más eficaz a quienes hoy tienen necesidades y dificultades para atender sus necesidades más inmediatas. Nire alderdiaren lehen tasuna, esan diot, alegin eta baliabide guztiak premiazko kontuetan biltzea dela, escubideak dituen empleo a sortu eta behar andienak ditusten en sailtasunei nola aurre egin modu eragin correnean. Por eso le he trasladado, como ya hice en el Pleno de Política General, nuestra preocupación por el Gobierno, que le hemos visto sin empuje, sin rapidez y sin la eficacia necesidad que se requiere para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Le he trasladado que el país tiene necesidades y que necesita respuestas y soluciones urgentes a sus problemas. Y esta tarde le he vuelto a plantear cuáles son nuestras preocupaciones. Le he trasladado los retrasos en los compromisos adquiridos hace un año en el que están lastrando las políticas que incentivan el empleo. El Endakari ha asumido, como ha asumido en el Pleno de Política General, que ha habido retrasos. Para nosotros le he trasladado también que esos retrasos son incumplimiento. ¿Por qué son incumplimientos? Pues porque al final el objetivo que se perseguía con este acuerdo era que todas las medidas relacionadas con la incentivación del empleo se hubieran puesto en plena vigencia en los primeros meses del año 2014. Al tener estos retrasos nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando que la mayoría de ellas van a tener efectos reales en 2015. Por lo tanto, de facto, de cara al año 2014, para nosotros los retrasos son más incumplimientos que otras cosas. Lendakariak pasadan urtean hartutako kompromisoetan atxerapenak daudela onartu du, onek kompromisoak ez direla bete esan nahi du, eta orain atxerapen hori, zuzendu nahi denarren, aurre kontuetan esarritako hainbat proiektu, esin izango dira gauzatu, edo gauzatuko dira oso, berandu, orduan es dute bete ko, euren el buru jatorrisko el buru aes. De hecho, hace un año el propio Lendakari auguró un crecimiento de empleo que ha dejado ya para el 2015 y contaba con propuestas y con recursos que estaban en el presupuesto del 2014. Las cifras de empleo son las que son y a nosotros nos preocupa esa situación. Le he pedido también más audacia en la lucha contra el fraude fiscal para tener más recursos y para destinarlos a la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos. Lo he hecho porque, fundamentalmente, desconocemos la eficacia de los planes aprobados y consideramos necesario que se establezcan unos objetivos y se dote de los recursos humanos y técnicos que sean precisos para conseguir que se haga ese trabajo. Y esta debe ser una cuestión también que debe estar sobre la mesa del Consejo Vasco de Finanzas. De lo que allí decidan, de la ambición que tengan los miembros del Consejo Vasco de Finanzas, dependerá de cómo se gasten los impuestos de los vascos el próximo año. Le he recordado también a Lendakari que los socialistas ya tenemos cumplidos todos los compromisos que suscribimos en septiembre del año 2013. El único acuerdo allí firmado que nos compromete para toda la legislatura es que no impulsemos cambios tributarios porque tenemos que esperar a ver los resultados de la última reforma tributaria que hemos hecho en los tres territorios. Por lo demás, allí escrito es responsabilidad exclusiva del Gobierno. Es decir, la parte de las inversiones estratégicas es responsabilidad del Gobierno que tenga su reflejo presupuestario porque son planes plurianuales. La parte de la fiscalidad está ya aprobada y nuestro compromiso es no modificarla en los próximos años. Y, por lo tanto, el acuerdo por la parte del Partido Socialista está plenamente cumplido. El Lendakari hablaba de estabilidad institucional y, para nosotros, nosotros anteponemos la estabilidad de las personas. Es decir, no es una estabilidad institucional por sostener los gobiernos, por sostenerlos, sino que tiene que ser para que afronten los problemas de la gente. Es decir, nuestras prioridades son las prioridades de las personas y es tan claro cuál es la agenda que tienen las personas en Euskadi, que es el empleo, la incentivación económica y también nuestro sistema de bienestar social en su sentido más amplio. Y eso es lo que nosotros queremos que afronten las instituciones vascas. También le trasladaba que hay que buscar recursos suficientes, hay que buscar un escenario de recursos suficientes, que no aceptamos como excusa para no afrontar determinadas cuestiones o afrontarlas a medias el argumento de que no hay dinero para responder a los retos que tiene Euskadi, porque el gobernante tiene que priorizar, tiene la obligación de priorizar, y cuando se ha querido en el gobierno vasco se han encontrado recursos suficientes y no hay más que recordar la multa de las vacaciones fiscales, que no estaba presupuestada y, sin embargo, se ha sabido encontrar recursos suficientes para abonar la parte que acordó el gobierno pagar de la deuda. Socialistok es dugu onartzen, erriak dituen erronka guztia irantzuteko dirurik es dagoela, agintari batek lehen tasunak esartseko bete beharra du, eta nai isanduenean aurkitu isanditu naiko balia bidea, divides serga oporre nisuna ordaintzeko. Por eso mismo estamos dispuestos a abrir una reflexión también sobre nuestro sistema de protección social, pero también sobre el mismo principio, que le he trasladado sobre el principio de que debe de haber recursos y que tiene que ser una reflexión para mejorar el sistema y no para debilitarlo en ningún caso. También hemos hablado sobre autogobierno, hemos reiterado nuestro compromiso por mejorar las actuales previsiones estatutarias, le he trasladado firmemente nuestro respaldo a las iniciativas que plantea el gobierno vasco para impedir que el gobierno de España lamine nuestras competencias vía legislación básica, le he reclamado mayor esfuerzo en el desarrollo interno de nuestras competencias en cuanto a organización interna del país para lograr una mayor eficacia en los servicios que se prestan a los ciudadanos vascos. En este sentido, le he hablado de la ley de territorios históricos y su posible actualización. Nosotros mantenemos nuestra intención de proponerla si el gobierno no lo hace antes de que acabe este año. También le he trasladado que para nosotros es prioritaria la ley municipal y que esperemos que pueda entrar en el Parlamento cuanto antes. Le he trasladado, como les decía, que tenemos que hacer el trabajo dentro de Euskadi, tenemos que organizar nuestra casa dentro de Euskadi y también tenemos que ver cómo la organizamos en relación al resto de España. Le he invitado, en ese caso, a participar en la reforma constitucional que proponemos los socialistas españoles y que cada día que pasa estamos más convencidos de que va a ser el cauce, el único cauce para solucionar los actuales desajustes que se dan en las distintas comunidades autónomas. Le he dejado claro que los socialistas vascos estamos dispuestos a afrontar una reforma estatutaria con el máximo consenso posible, siguiendo los mecanismos que nos hemos dado para ello. Y le he reiterado que los socialistas vascos no vamos a acompañar en ninguna aventura que pretenda dar respuesta exclusivamente a reivindicaciones nacionalistas. Esto ha sido un primer contacto institucional al que seguro seguirán otros. Hemos hecho un repaso de nuestra agenda política, de nuestras voluntades. El Endakari sabe cuáles son las nuestras. Sabe que nosotros tenemos ya cumplido el único compromiso que adquirimos con este Gobierno en esta legislatura, que a él le corresponde cómo, con qué proyecto quiere continuar el año que viene y que los socialistas veremos su propuesta, la valoraremos y valoraremos también su actitud, su voluntad en función de lo ocurrido este año, pero que la responsabilidad de la estabilidad institucional es de quien asume dirigir la institución. Bueno, estos han sido más o menos los temas que hemos tratado en esta reunión, que, como les decía, era un primer contacto que yo he querido mantener en primer lugar con el Endakari y hemos hecho un repaso de la práctica totalidad de los temas que son de actualidad en Euskadi. Y ya quedó a su disposición. ¿Y ya que después de esta reunión, en el Partido Socialista, ¿cómo han sido más preocupados en relación a cómo se puede preciplicar el cumplimiento de los acuerdos de la Constitución? Bueno, yo lo que le he dicho al Endakari es que para nosotros los retrasos son incumplimientos, que nosotros hemos cumplido con nuestra parte, que ya les he dicho antes, era la aprobación de una nueva normativa fiscal, el acuerdo que firmamos y la facilitación de los presupuestos en el año 2014 y que ahora solo le compete al Gobierno y a él cumplir el acuerdo. Por lo tanto, queda en su mano. Él ha dicho que tiene la voluntad expresa de cumplir. Bueno, pues veremos. Hombre, una reunión de dos horas con el Endakari da para hacer un repaso a la agenda, para hacer un repaso de algunos temas, pero no para cambiar la percepción ni la realidad del cumplimiento de un acuerdo o no. Y la desconfianza de los socialistas no era hacia la persona, sino hacia el Endakari como presidente del Gobierno y como responsable máximo del cumplimiento del acuerdo. Eso se despejará cuando se despeje el cumplimiento del mismo. Y, en cualquier caso, también es importante ver con qué voluntad vienen los próximos presupuestos. Si plantea una posible reforma del Gobierno Vasco de Protección Social, ¿no se puede sujetar en qué términos estarían dispuestos a hacerlo? Y si esto supone que se arrepienten de las medidas respectivas que ustedes no pueden aprobar en el Gobierno de la Comunidad Popular. Lo único que ha manifestado el Endakari es lo mismo que manifestó el otro día en el Pleno de Política General, que es que hay que hacer una reflexión en torno al sistema vasco de bienestar social. Y nosotros, de entrada, no rechazamos esa reflexión, siempre y cuando tenga como condición sine qua non que nadie que necesite un recurso social o un acceso al sistema vasco de bienestar social no lo tenga. Es decir, tiene que tenerlo siempre, sí o sí. Y que para nosotros no es excusa o es una mala premisa de partida el decir que no hay recursos suficientes. No debe ser esa la premisa de partida que algunos partidos políticos emplean a la hora de abordar los temas relacionados con el sistema vasco de bienestar social. Por lo tanto, reflexión sí, pero siempre que nadie que necesite acudir a ese sistema de bienestar social no pueda hacerlo. Y también que no sea la premisa de partida el que no haya suficientes recursos económicos. Con esas dos premisas, nosotros, en fin, reflexiones para la sostenibilidad de los sistemas saben ustedes que siempre hemos estado dispuestos a hacerlo y lo hicimos cuando estuvimos en el Gobierno. ¿Ustedes cerraron la puerta a parte de ese colectivo que sí necesitaba una asustación? ¿Para qué se le hagan aquella decisión? No creo que cerramos la puerta a ningún colectivo que necesitase una ayuda. Otra cosa es que algunas cuestiones relacionadas con las condiciones de acceso a las ayudas se cambiasen, pero el sistema de ayudas continúa. Igual. Yo no comparto lo que he escuchado hasta el día de hoy por parte de los dirigentes del Partido Popular o de algunos representantes institucionales del Partido Popular. Yo lo único que les he trasladado es la propuesta que ha hecho el Endacari, que hizo en el Pleno de Política General, que me ha reiterado en esta entrevista de carácter protocolario institucional, de hacer una reflexión en torno al sistema vasco de protección social. Yo le he dicho que para entrar en una reflexión no hay ningún problema. Creo que el diálogo en estas cuestiones y en otras hay que mantenerlo siempre, siempre que esté pivotado sobre dos condiciones, que nadie que necesite una ayuda se quede sin ella y, dos, que no se puede utilizar de punto de partida el argumento de insuficiencia de recursos económicos. Sobre esas premisas, los socialistas vascos podemos reflexionar sobre esas cuestiones. Sí, en unas semanas el Gobierno presentará y aprobar en nuestro programa de los proyectos de recursos. Yo no sé si antes de... Se han quedado en un momento de contacto previo para... No, no. Igual lo conocemos un poco antes los parlamentarios. Nosotros lo que hemos hablado y lo que yo le he trasladado al Endacari es que para los socialistas vascos es muy importante que cumpla la palabra dada, es decir, que se cumpla el acuerdo firmado antes de hablar de ninguna otra cuestión más. Y con respecto al proyecto de presupuestos esperamos que de entrada recoja los plurianuales que estaban en el acuerdo firmado hace un año y que sea un proyecto de presupuestos que recoja las prioridades de la ciudadanía, que son el empleo, la iniciativación económica, todas esas medidas también relacionadas con las ayudas a las personas que lo están pasando mal, que están sufriendo los efectos de la crisis. En fin, un proyecto con prioridades. Con la verdad que se junta el acuerdo, pero se está ajustando un plazo, ¿está pensando en una buena razón? Como le decía al principio, el plazo para nosotros era hace meses. Era hace meses. Porque precisamente el empleo es la principal preocupación de las personas en Euskadi y es el principal problema. Y nosotros, si hicimos el esfuerzo de acordar con el Partido Nacionalista Vasco y con el Gobierno, fue porque veíamos que era un Gobierno que se resignaba a unos presupuestos de recorte que no respondía a las necesidades del país y que nosotros podíamos poner negro sobre blanco algunas propuestas concretas que podían ayudar a que las personas mejoraran su situación y el Gobierno en su conjunto pudiera disponer de mayores recursos para no hacer recortes en aquellas partidas que forman parte del sistema de bienestar social de Euskadi. Y cuando hablo del sistema de bienestar social de Euskadi, no solo estoy pensando en todo el colchón social que tenemos de ayuda, sino fundamentalmente también en la sanidad y en la educación. Ese es el objetivo con el que nosotros fuimos a ese acuerdo. ¿Qué ha ocurrido? Pues nos estamos viendo con que muchas de las cuestiones no se han puesto en marcha a esta fecha del año, lo cual quiere decir para cualquier persona que conozca al Gobierno por dentro, es bastante difícil que a 31 de diciembre se vayan a poner en marcha. Y otras cuestiones se han puesto tarde y van a tener sus efectos y van a desplegar sus efectos en el 15. ¿Se van a poner en marcha que no les apoyarán los presupuestos? Eso quiero decir que nosotros lo que estamos diciendo es que el acuerdo está para cumplirse, que nosotros hemos cumplido lo nuestro, que cuando el Gobierno elabore los presupuestos y los presente, pues hablaremos de los presupuestos, que lo que sí deseamos de esos presupuestos es que contengan los plurianuales y que además sean unos presupuestos de no resignación, de no resignación, porque para eso hicimos una reforma fiscal para dotar de mayores recursos y para eso también hicimos una serie de acuerdos de lucha contra el fraude de donde se pueden detraer recursos que en el acuerdo está escrito que expresamente el 50% de lo que se detraiga del fraude fiscal tiene que ir destinado al empleo y a la incentivación económica. Esas cuestiones que están ya acordadas y que ya están cumplidas por la parte del Partido Socialista de Euskadi tienen que tener su reflejo en los presupuestos. Eso es lo que he dicho. No he dicho otra cosa y ya sé que a ustedes les gusta correr mucho, adelantar escenarios, pero bueno, también tienen que entender ustedes que hay que ir quemando etapas. Yo le he dicho a Lendakari que antes de hablar de nada lo que tienen que hacer es cumplir el acuerdo en su integridad. Dependerá de los presupuestos que presente el Gobierno vasco que como le he dicho tienen que ser unos presupuestos de no resignación, tienen que ser unos presupuestos con ambición de país porque creo que Euskadi tiene que estar en mejor disposición y tenemos que hacer todo lo posible porque su situación sea mejor en la salida de la crisis. para que Euskadi pueda tener una oportunidad y para eso nosotros hemos dado las herramientas. Hemos dado la herramienta fiscal que es la principal herramienta para que no hagan unos presupuestos de resignación. Luego quedará en la mano del Gobierno en demostrar si tiene esa ambición de país y si tiene esa capacidad para priorizar en el gasto y lo pone en empleo, en incentivación económica, etcétera, etcétera. Y también en el sistema de educación, en el sistema de sanidad, en todas estas cuestiones que conforman el total para darnos esa foto de la Euskadi y del futuro que nosotros los socialistas defendimos cuando estuvimos en el Gobierno y seguimos defendiendo ahora que estamos en la oposición. Pues la verdad es que lo único que le puedo decir es que me han sorprendido y me han dejado muy preocupada que un dirigente político vasco de la Diputación pueda tener datos personales de ciudadanos vascos. Yo se lo digo que me sorprende y me preocupa como ciudadana vasca también que un responsable político tenga conocimiento de datos personales. Nada más. No he dicho nada más. Solo eso. ¿Usted se ve alcanzando un pacto de eso que ha pedido hoy Antonio que el CNV se hiciera para ver también para poder salir a la crisis para lanzar más el gobierno y la PAC y la participación? Pues hombre, yo me veo en lo que le he dicho. No me veo en nada más. ¿Han convocado una nueva reunión o no tienen que desaparar? ¿Con el Endacari? No, no hay ninguna fecha. Pero, lógicamente, una vez abierta esta primera reunión, este primer contacto, porque no nos conocíamos en estas LIDES, entiendo que, bueno, pues habrá una relación tan fluida como sea necesaria para la reunión de la relación entre el gobierno y un partido de la oposición. ¿Se siente el partido que te gusta como socio preferente o primer acción? ¿Tiene esa sensación de usted? ¿Han manifestado de la Cáida? Yo me siento como la responsable de un partido que ha sabido estar a la altura cuando ha estado en la oposición y en el gobierno y que hemos sabido siempre poner las preocupaciones de las personas por delante de los intereses del partido. Entonces, esa es la sensación que tengo y mi relación siempre es buena en ese sentido. Vamos. ¿No? No? Vale.